Dada más y más de ti, es lo que anheló Lleva con tu esplendor, en un proverso Vende na luz, vende na luz, vende na luz Señor con tu presencia Vende na luz, vende na luz, vende na luz Señor con tu presencia Vende na luz, vende na luz Amén. 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 Amén.